Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Desmontando Destino que ahora ya es Montando Destino porque ya lo estamos arreglando Uy, está Natacha enfadada Y bueno, el último día pues lo que estuvimos haciendo fue poner caminos por la parte de abajo del pueblo con Víctor y... Uy, ya también está enfadada Con Víctor y Gemma Y lo que hice después pues fue poner los caminos que irán después Aquí puse como un caminito secundario con flores alrededor No sé si se quedará así o no Esto no me acaba de convencer Porque por ejemplo, si vengo desde aquí y quiero ir pues a la bajada pues tengo que dar mucha vuelta Pero bueno, ya lo miraré Aquí está mi acampada Igual pongo un arbusto aquí y otro aquí y hago como una especie de entradita No sé Aquí lo que hice fue poner unos tablones alrededor Y creo que la zona de reset va a hacer lo mismo Ponerte en los tablones Os dejaré la información del vídeo La página donde saco los DLCs Ahí los códigos QR Y bueno A ver Vamos a poner A ver Así para alrededor A ver como queda Y luego Estos Estos Aunque casi es mucho A ver Voy a probar otra cosa A ver que tal queda así Más pequeñito Sí Mucho mejor Pues nada Vamos a hacerlo así Uy me he colado Bueno Aquí Uno solo Y aquí pues con esquinas Este de aquí Vale Lo también tendré que ir empezando a poner los proyectos Que luego los veremos los que tengo Y bueno En la placita del pueblo también fui poniendo Y así Bueno Esto es provisional Todo A ver Aquí va a poner al final No sabía si poner agua Aquí O hierba Bueno Me he sentado sin querer Igual Pues no sabía si poner alrededor del árbol Agua o hierba Pero creo que va a dejar la hierba Me han dicho que Que hierba Pues bueno Vamos A poner ahí la alcantarilla Aunque se ve que es de diferente color Y a ver por aquí como está Vale Aquí uno solo A ver Aquí va a poner uno de hierba sola Vale Que no me acordaba como los puse Los puse intercalando Uno sí, uno no Ahora toca este Aquí hierba sola Amarillo aquí Amarillo aquí Sola A ver Este Y aquí sola también De acuerdo Bueno pues esto más o menos Quedará así La página donde cogí los QRs Son todos de la misma Puse tres arbustos Tendré que hacer algún pedido a las gandulias Porque Ya me quedé sin nada Y bueno Ahora voy a hacer lo mismo Aquí en la estación Vamos a quitar esto Y vamos a hacerlo hasta el tablón Bueno aquí voy a poner ya Con borde Así Y aquí irán hasta aquí Más o menos Vale Bueno Y luego pondré también Alguna jardinera Oh por ahí no quería Bueno ahora quito una fila Que no cuesta nada Así Bueno por aquí más Así Vale Vamos a ponerlas Es Si queréis poner En vuestros pueblos Pues vuestros diseños Diferentes En los bolsillos Solamente podéis tener Hasta diez Entonces lo mejor Es que os hagáis Varios personajes Como yo Para poder guardar Pues así podéis guardar Hasta cuarenta Si tenéis cuatro personajes Pues cuarenta Si tenéis tres Treinta Y así Vamos a ir quitando Bueno aquí no se puede O si Aquí no Vamos a quitar aquí uno Y así Oiga Bueno Vamos a seguir poniendo No Casi lo quito Vale Ahora por aquí Y luego pues pondré flores Igual que he hecho En la plaza Vamos a bajar Otra vez Casi lo quito Voy a quitar Vale Bueno por aquí ya se termina Y creo que va a hacer lo mismo En el ayuntamiento Vale Vamos a ir poniendo estos Y a ver Bueno pues aquí lo mismo Aquí ya voy a poner Esquinas Que es lo que toca A ver Aquí otra suelta Una más Bueno ahora los quito Vaya Venga Venga La serie que he ponido La primera Jodín Vale Que no hay manera Eh Venga Vamos a quitarlo Vale Bueno Bueno Tengo que comprar Arbustos Y cuando los tenga Pues Los pondremos Por aquí Y bueno A ver Vamos a hacer Una prueba O A ver Va a empezar mejor Por aquí Para poner Las jardineras Y Alguna doble Una A ver A ver Que tal van a hacer Es que ahora no sé Cómo poner estas Para que quede bien Así Venga Venga aquí otra doble Vale Venga Vamos a dejarlo así Lo voy a poner aquí Así Aquí empiezo por el rojo Y amarillo Y aquí voy a poner De estas Qué pelado Qué pelado Si nos gusta Si nos gusta Podéis decirlo Tranquilamente Al final El resultado Pues ya veremos Cómo 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 queda Y aquí Cómo Vale Pues creo que se va a quedar así Bueno Este también Y si pongo esta doble No lo voy a dejar por ahora Bueno Vamos a probarlo Venga Vamos a ver Qué tal queda Que no cuesta nada Bueno Lo voy a dejar así De momento Y ahora Vamos a ir a la estación Bueno Bueno Aquí lo mismo Aunque no tengo mucho sitio Vale Se han puesto bien Menos mal A ver No La verdad Que esta es una página Muy buena Que tiene unos diseños Muy chulos Y si lleva hasta aquí La madera Lo vamos a llevar Hasta allí A ver Qué tal nos queda Se sube A ver Vamos a poner las esquinas Y bueno Lo voy a dejar así Y bueno Voy a entrar ahora con Ana Para ver los proyectos Que tengo Y de paso Pues actualizaré El sueño Para que podáis venir Y vengamos allá Cargando Hasta pronto Venga Pues ahora Empezamos otra vez Continuar con Anita Vosotros sobre todo Darme opiniones Falta mucho Hay que poner mucha cosa Mucho arbusto Mucho diseño Y bueno Vamos adelante A ver Venga Todo listo Vale Ya estamos aquí Bueno pues lo dicho Vamos a ir a ver Los proyectos Que tengo Vamos por aquí Este seguramente Lo quitaré Que lo puse De prueba Tengo Vallasmo Si es que estoy pobre Esto tal Lo moveré Hasta aquí Y traeré La madera Hasta aquí Que quedará mejor Pero no estuvo aquí Y bueno Vamos a ver Los proyectos Por si ponemos Algunos Que la verdad No sé Donde Vamos a hablar Con Camila No tengo tiempo Proyectos municipales Nuevo proyecto Vale Vemos los que tengo Ya tengo El japonés Puesto Aquí tengo Los bancos Quiero que me pidan La parada De la autobus Esa Y a ver Farola japonesa Bueno pues Estos son todos los proyectos Voy a poner ahora uno Pero no sé cuál Creo que va a poner La pantalla gigante O A ver este Si me cabe Me vamos Para allá Que sí Cancina Y me vamos A ponerlo Que creo Que lo voy a poner aquí Y ponerte en un camino De árboles A ver Árboles A ver Voy a pensar Antes de nada Vamos a hacer pruebas Aquí no Aquí va el árbol Y aquí nos coge Un camino Solamente Podemos poner El camino Por aquí O por medio De dos flores Bueno Pues el camino Por aquí Por fuera Las flores Y el círculo A ver aquí Que tal Que me dice ¿Cómo lo ves? Vaya Jo A ver ahora A ver, a ver Pues yo creo Que sí Venga Sí Ahí se queda Bueno Y voy a apagar El proyecto Voy a poner Primero Unas flores A ver Voy a quitar Estas Y lo que va a hacer Es poner Árboles Voy a poner Manzanas Y cerezas A ver Aquí da un arbusto Aquí un árbol Flor O Sí Árbol 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 Aquí no Aquí Perdonad que hablemos Tan baja Pero no puedo chillar Más ahora A ver Esto lo quito Ahora aquí hemos dicho Que irá el camino Vale Pero aquí puedo poner Nada Flores Aquí pondré Todas flores Y aquí pondré Otro árbol Hasta luego Un árbol Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Vale Venga Venga Vamos a poner ocho árboles Le voy a poner Manzanos Cresas deliciosas Y cerezas normales Y cerezas normales Todas frutas rojas Que es la que me gusta Y el oro A ver A ver Manzano Manzano Ahí va Lo he hecho mal Cereza deliciosa Aquí tenía que haber empezado Puesto aquí el manzano Pero da igual O si no Venga Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Cereza normal Manzano Manzano Cereza deliciosa Manzano Manzano Quiero que haya todo el rato Manzanos Más manzanas Deliciosa Vale Y Aquí manzano Vale Vale Y luego aquí habrá un camino Verde Y por aquí atrás Voy a poner agua Aunque no me va a pegar mucho Pero bueno Da igual Por lo menos Para que no salgan fósiles Ni nada por detrás Que luego se quedan ahí Y no se ven Me va a hacer Allá Vale 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 este de aquí lo voy a poner por la esquina porque luego ya pues irán las flores y bueno voy a buscar flores voy a meter en la playa a ver cuantas necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 flores no se cual coger voy a probar con rosas rojas y amarillas como he puesto manzanos vaya a ver vamos a guardar por aquí la fruta así hacemos sitio ahí va bueno vamos a coger esta ahí está dejamos la blanca y vamos a buscar más o en vez de amarillas voy a poner rosas que son más bonitas vamos a dejarlas amarillas así rosas rojas vale voy a coger un par más a ver esta a ver si tengo alguna más pues vaya mira aquí vale por aquí por aquí ahora no puedo coger que si no me las cargaré y ya llegamos vale venga pues empezamos ponemos roja así y las vamos intercalando pero claro el resultado pues será mejor verlo pues cuando hayan crecido los árboles voy a terminarlo hasta aquí vaya se ponen como quieren así y bueno esta me la quedo me voy a quitar este y lo voy a poner hasta atrás cada vez voy cambiando vale y creo que aquí también este no es voy a poner aquí otro la verdad es que esto del agua no me convence mucho pero bueno ya veremos a ver es que no me gusta que salgan flores y fósiles detrás de los árboles que casi no se ve bueno aquí pondré más flores pero bueno primero el camino y eso y vamos a vamos a ver vamos a ver si puedo pagar el proyecto a ver vamos a entrar a ver si tengo varias creo que sí vale bueno pues vamos a pagar así ya nos lo quitamos se queda apagado en este vídeo y bueno pues ya me he hecho varias zonas del pueblo a ver que aquí esté la tortilla pídeme un diseño hay un diseño un proyecto bueno lo que quiero ahora que es el la parada de autobús me la tiene que pedir un vecino normal si es 198.000 pero este está loco ¿qué? pensaba que eran 300.000 o algo así op venga pues vamos a por más dinero vamos a sacar el dinero vamos a sacar el dinero bueno 400 por ejemplo me quedo sin sin vallas que mal venga vamos a pagar deprisa para los que me preguntáis cómo se plantan los árboles de vallas os he hecho un vídeo tutorial pues para que sepáis hacerlo si haré un donativo muy bien por fin ya está apagado lo que estoy pensando ves que aquí pondré más rosas pero no sé de cuáles bueno cuando tenga más rosas rosas pues lo pensaré oiga si a este lado también tenía no me acordaba yo de eso a ver aquí era una rosa roja rosa roja rosa roja rosa roja 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 y ahora apago y vamos a ir a actualizar el sueño y vamos a ir a actualizar el sueño a ver que tal estará venga vamos a hablar con la cama bienvenida 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 ya no sé vengamos para allá venga sí, 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 sí quiero dar todo y a ver ahora si no me cambia el código de sueño si lo cambia pues bueno en la información del vídeo estará también y a ver qué me dice venga pues vamos a dormir espero que nos alargue mucho a ver a ver vale pues ya está vale jo, que pena que se pierdan los datos viejos bien y bueno pues hasta aquí ha sido todo el sueño de destino pues os lo enseño es este el 60 00 34 86 09 29 y nada espero que os haya gustado el vídeo que si he podido serviros de ayuda o daros alguna idea pues también y nada darle like compartir favoritos y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos chao